El Tribunal Electoral y el Hospital Santo Tomás firmaron un convenio de cooperación técnica para la ejecución del proyecto de implementación del sistema de verificación biométrica en instalaciones de salud y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, suscrito el 2 de agosto del 2011, con la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de Washington, D.C. El magistrado presidente A.I., Eduardo Valdés Escoferi, expresó que somos el primer país del mundo que está estableciendo un sistema de control biométrico que tiene el objetivo de determinar la identidad de la madre y poder hacerle frente a la evasión del cumplimiento de los trámites de adopción que se dan entre la madre biológica y la madre adoptante. Somos el primer país del mundo que está estableciendo un sistema de control biométrico para establecer indubitablemente la identidad de la madre. Con mucho orgullo podemos actarnos en este momento de ser los parameños, estar a la vanguardia en este proyecto. El convenio busca eliminar la posibilidad de doble inscripción o suplantación de identidad y evitar el tráfico internacional de niños. Tribunal Electoral, la patria la hacemos todos. Tribunal Electoral, la patria 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 la patria